Se desarrolló una importante reunión en donde se pretendía reactivar el Comité de Protección de Menores con la presencia de algunos entes garantes de los derechos humanos de los menores. Para el día de hoy teníamos dos convocatorias, una era el Comité de Prevención de Sustancias Psicoactivas y la otra era el Comité para la Prevención de las Diferentes Formas de Violencia, con el fin de poder identificar cuáles son las actividades que venimos desarrollando desde la Alcaldía Municipal como de las diferentes entidades del sector salud, del sector judicial, del Instituto de Bienestar Familiar, con el fin de poder articular estas actividades y obtener unos mejores logros. Estuvimos socializando qué tipo de actividades se vienen desarrollando y las instituciones que aún no han implementado ningún tipo de tarea tienen el compromiso de ahora en adelante de hacer entrega de su plan de acción para poder consolidar el del municipio y así darle una respuesta a nuestro comité, poder volver a estar en ese comité, obtener unos buenos resultados. De igual forma, trabajar de la mano tanto del sector judicial como del sector educativo, viendo que esta población es la que está más expuesta a estas diferentes problemáticas. Se han desarrollado diferentes campañas con el objetivo de generar mayor protección con los menores de edad y prevenir que sean expuestos al peligro. Y con los padres de familia hemos hecho mucho enfoque en lo que tiene que ver cómo identificar si mi hijo está expuesto o no a unos casos de violencia sexual o cómo prevenirla. Pero que hemos identificado que ni siquiera un padre de familia se acerca a su hijo a enseñarle cuáles son sus partes íntimas, a enseñarle el nombre de sus partes íntimas y cómo hacerlas respetar. Hoy en día tenemos niños con autoestima muy baja que son muy vulnerables a que sean víctimas del abuso sexual. Diferentes entidades protectoras de los menores, en este caso desde algunas secretarías de la Administración Municipal, no atendieron el llamado para la reactivación del comité ante los diversos casos de violencia sexual con los niños, niñas y adolescentes.